Tremendo, en la primera del partido la chance para Liniers, atención, va Soto Torres, gol, 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 de Liniers, del chivo Matías Soto Torres. La ley del ex vale, sí, porque jugó en aquel Olimpo de Walter Perazo en la primera vez nacional, aquel año 2013, en donde Olimpo volvió a primera división por última vez en la historia reciente. Matías Soto Torres desde el punto penal, error garrafal de Olimpo en el fondo, la cubrió Palacios para que salga el arquero Nahuel Durán, lo anticipó al Fáter, le cometieron infracción. Fue Matías Soto Torres, con mucha experiencia, no se puso para nada nervioso, la soltó como una lágrima, como decía Víctor Hugo Morales con los penales de Maradona. La pelota pegadita al parante izquierdo de Durán, que fue al otro parante, está ganando el chivo en el arranque del partido, el puntero, que quiere seguir con puntaje ideal por gol de penal de Matías Soto Torres. Ya en dos minutos y medio del primer tiempo, Olimpo 0, Liniers 1. Allí la domina en el círculo central Tello, cambiando de frente, viene la pelota por la derecha para Mayo, se proyecta el número 4, el toque por bajo, ahora para 6 dedos, intenta un caño, para mí había falta de trídico, el árbitro no sancionó, para mí le pegó, va saliendo al Fáter, mete el cabezazo largo, después la termina sacando el número 5, Parra, la pelota va arriba, allí va a pelear Palavechino, después le ganaba el número 6, trídico, vuelve a empezar por acá el sector, el número 10, Soto Torres, el autor del único gol que hasta el momento tiene el partido. Estamos en 40 y medio de este primer tiempo, el gol al minuto de penal de Matías Soto Torres, después de un penal que Palacios le cometió al Fáter, viene la pelota por bajo para Honorio, se proyecta y se viene por la derecha, Julio Acosta, viene el toque atrás, gol, gol, Soto Torres, gol, gol. Gol, del Iniers, del Iniers, Matías Soto Torres, por momentos da la sensación que el Chivo juega el papi fútbol viejo, la jugada por la derecha, iniciada por Tomás Honorio, toma la voz, dámela a mí, la tuvo después Julio Acosta, mirá que es goleador, goleador de raza, Pero lo vio solo en el corazón del área chica A Matías Soto Torres, el goleador de la tarde en el Carminati Definió con el arco a su merced El número 10 que tiene el Chivo Está ganando el equipo de la avenida Jerarquía de tres cuartos hacia adelante Ese toqueteo de Liniers no lo tienen todos Porque además hay que agregarle efectividad y precisión La llevó Honorio, derivó la pelota en Julio Acosta Lo vio solo a Soto Torres Que marcó el segundo gol del partido En 41, casi 42 del primer tiempo Por el número 10, por Matías Soto Torres Olimpo, cero, Liniers y tos Bueno, veremos cómo se recompone Liniers Después de la salida de Licheje por lesión Está con un hombre menos, Leyes Remató Leyes, golazo Gol 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 De Olimpo De Olimpo lo hizo el número 17 Alexis Leyes Bueno, una jugada calcada Lo veníamos comparando, salvando las distancias Con Enzo Coachi y la pulga Vidal Enganchó para la zurda La clavó en un ángulo El peor momento de Liniers en el partido Porque se quedó con un hombre menos Hizo los cinco cambios Salió por lesión Lichesque Y va a quedar con 10 seguramente El equipo de Walter Carrió De acá al final del encuentro Un enganche fenomenal Un zurdazo mucho mejor De Leyes al ángulo superior derecho De Salvareza Que voló y nunca iba a llegar En 33 de la complementaria Un partido maravilloso en el Carminati Por ahora Pierde Olimpo por uno Pero seguramente Si juega como jugó durante todo el partido Va a tener alguna chance más Por ahora Olimpo uno Liniers dos